Hola amigos, poco tiempo después de que el impacto de un asteroide desencadenara un cataclismo de extinción, hace 66 millones de años un grupo de mamíferos con propensión a trepar árboles y a comer frutas comenzó a prosperar. Estos animales eran los primeros parientes de los primates y darían lugar a un linaje que originó a los primeros monos, incluidos los grandes simios como gorilas, chimpancés y finalmente humanos. Científicos descubrieron fósiles del primate más antiguo conocido entre dientes inusuales guardados en un cajón de museo durante décadas. Algunos de estos dientes pertenecían a una nueva especie, Purgatorius makeveri, un precursor diminuto de los primates modernos que vivieron hace 65,9 millones de años, solamente 100.000 años después del evento de extinción del final del periodo cretácico. Esto reconfigura nuestra visión de la evolución, dijo el autor principal del estudio. Este descubrimiento también refuerza la teoría de que los antepasados de los primates vivieron junto a los dinosaurios y de alguna manera sobrevivieron al evento de extinción que acabó con las tres cuartas partes de la vida en la tierra. Dos de los dientes del nuevo estudio pertenecían a una especie previamente conocida, Purgatorius janice, que también vivió hace 65,9 millones de años, y si existían dos especies de primates en ese momento, algún animal desconocido tiene que haber vivido antes. Lo fundamental de que haya dos especies es que hace retroceder el origen del grupo, tienen que haber venido de alguna parte. En el año 2003, Wilson Mantilia estaba hurgando en las colecciones del Museo de Paleontología de la Universidad de California en Berkeley cuando sacó un conjunto de dientes antiguos y los miró con un microscopio. Estos dientes, cortos, con cúspides ligeramente redondeadas, no pertenecían a ninguno de los mamíferos que él conocía. Bueno, esto era algo que no se había registrado, era algo nuevo, se necesitaría más de una vida para estudiar todos los fósiles del museo, donde las colecciones de fósiles se encuentran en filas de gabinetes cuyos cajones están llenos de docenas o cientos de fósiles y fragmentos. El fallecido paleontólogo William Clemens, que es coautor de este estudio, excavó más de 50.000 de estos especímenes, incluidos los dientes de Purgatorius, que fueron descritos recientemente. Clemens fue un prolífico cazador de fósiles especializado en la evolución de pequeños mamíferos, que comenzó a trabajar en la formación Hell Creek del noreste de Montana en la década de 1970. Otros paleontólogos están un año, dos o cinco en un área particular, retiran lo más importante y se trasladan a otro lugar. Will tenía un enfoque diferente. El cariño de Clemens por la comunidad de Hell Creek puede haber sido parte de lo que lo mantuvo regresando durante décadas. Comenzaba cada visita bebiendo té helado en las casas de los ganaderos propietarios de la tierra, pero los fósiles en esta parte del mundo también fueron un atractivo irresistible. Las preguntas que podían responderse en el área de Hell Creek eran enormes. La formación Hell Creek es fundamental para comprender qué es lo que mató a los dinosaurios no aviares y cómo evolucionó la vida después. Sus rocas conservan una línea de tiempo de la vida en la tierra que se extiende desde 2 millones de años antes de la extinción masiva hasta un millón de años después. Uno de los pocos lugares del mundo donde se pueden encontrar fósiles a ambos lados de este límite. Cuando en el año 1980 surgió la hipótesis de que el impacto de un asteroide fue el responsable de la extinción de los dinosaurios, Clemens se mostró escéptico. Creía que los dinosaurios ya habían estado en declive y argumentó que valía la pena considerar como otros factores, como el aumento de la actividad volcánica y el cambio climático, podrían haber jugado un papel. Esto ayudó a preparar el escenario para un debate que continúa hasta el día de hoy. Clemens esperaba descubrir lo que ocurrió hace 66 millones de años al estudiar cómo el impacto del asteroide afectó a otros animales que vivían junto a los dinosaurios. De esta forma construyó esta enorme biblioteca de fósiles para observar este punto de inflexión en la historia de los seres vivos. Y dentro de esta biblioteca de fósiles hay pistas críticas para desentrañar los orígenes evolutivos de nuestra propia especie. Los científicos tienen dos escuelas de pensamiento cuando se trata de los orígenes de los primates. Algunos creen que este linaje comenzó hace unos 56 millones de años, cuando en el registro fósil aparecen animales que comparten características clave con los primates modernos. Otros, en cambio, argumentan que hay que mirar más atrás. Esta última idea remonta al linaje de los primates a los plesiodapiformes, un grupo de mamíferos que comprende más de 140 especies antiguas que se destacan por tener dientes y esqueletos similares a los de los primates actuales, ideales para moler frutas y moverse entre las ramas de los árboles. Sin embargo, estos animales antiguos no tenían los ojos orientados hacia adelante y los cerebros grandes de los primates vivos, lo que llevó a un debate sobre si los plesiodapiformes eran verdaderos primates. Stephen Chester, un antropólogo de la Universidad de Nueva York, coautor también de este artículo, dijo que estaba muy interesado en comprender el verdadero origen de los primates. Estoy menos interesado en estudiar algo que absoluta y claramente es un primate. En 1965, un equipo de científicos descubrió los dientes de lo que se convertiría en el género más antiguo de plesiodapiformes purgatorius. Estos dientes tienen 63 millones de años y los descubrimientos fósiles posteriores hicieron retroceder la existencia del género a unos 65 millones de años. Sin embargo, los científicos sospecharon durante mucho tiempo que Purgatorius era incluso más antiguo. Los modelos evolutivos y los estudios genéticos de los primates modernos sugieren que los primeros parientes de los primates se originaron hace 81 millones de años durante el periodo cretácico, pero la falta de evidencia fósil de esta época ha hecho imposible que los paleontólogos confirmen su teoría. Cuando Chester conoció a Clemens en una conferencia de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados en el año 2009, los dientes y fragmentos de mandíbula eran la única evidencia que los científicos habían encontrado de Purgatorius. Al enterarse de que Chester estaba interesado en este género, Clemens lo invitó a buscar especímenes en la colección del museo. A veces la gente en este campo tienen cerca sus fósiles y no permiten que otras personas los estudien, pero Bill fue todo lo contrario al abrir su colección a un joven investigador que estaba muy emocionado en colaborar con él. En el año 2012, Chester se encontró mirando pequeños fragmentos de fósiles bajo un microscopio que identificó como huesos del tobillo pertenecientes al Purgatorius. Su estudio del 2015 con Clemens y otros dos colegas analizó la movilidad de la articulación y reveló que el animal probablemente se movía de manera efectiva a través de los árboles. Comenzó a enfocarse en una imagen de los primeros antepasados de los primates. En el año 2018, Wilson Mantilia usó una técnica llamada adaptación radiométrica para medir la presencia de compuestos con una tasa de desintegración conocida. De esta forma, los investigadores pudieron ubicar las muestras dentro de los primeros 100.000 años después del final del Cretácico. Esto los convirtió en los fósiles de primates más antiguos que se conocen. Después de estudiar detenidamente docenas de fragmentos variados de mandíbulas de Purgatorius en Hell Creek, el equipo se sintió seguro de haber identificado una nueva especie, además de los restos de la especie ya conocida. Llamaron a esta nueva especie Purgatorius Machiaveri en honor a una familia de ganaderos de Montana que habían permitido que Clemens y sus colegas trabajaran en su tierra. La existencia de dos especies ya formadas en esta época sugiere que el linaje de los Cretácico se remontaba al Cretácico. Si este es el caso, nos planteamos preguntas sobre cómo nuestros antepasados sobrevivieron al evento de extinción masiva. Los investigadores comenzaron a buscar cómo estos primeros primates pueden haber sido influenciados por un paisaje que incluía depredadores como el tiranosaurio, herbívoros gigantes como Triceratops y significativamente plantas con flores que se extendían y diversificaban rápidamente. Los científicos plantearon durante mucho tiempo la hipótesis de que una de las características que distinguen a los primeros primates de otros mamíferos era la preferencia dietética por la fruta. En este nuevo estudio, los investigadores compararon la dieta de los primeros primates con la de otros animales que vivían junto a ellos. Si vamos a pensar en los primates desempeñando un papel particular en su entorno, es necesario poner esto en el contexto de otros animales con los que ellos viven. Esta es una de las cosas que este paper hace mejor que nadie. En lugar de tener dientes largos y puntiagudos para aplastar insectos, como muchos pequeños mamíferos en ese momento, Purgatorius tenía dientes relativamente cortos con cúspides redondeadas, ideales para triturar frutas y otras materias vegetales. Estos primeros primates habrían podido alcanzar su alimento preferido en los árboles, mientras evitaban a los depredadores en el suelo. La fruta era relativamente pequeña durante este tiempo, del tamaño de las vallas y agrupada al final de las ramas de los árboles. En años posteriores al evento de extinción, la fruta aumentó de tamaño y esto coincidió con una explosión de parientes del Purgatorius. Entre 328.000 y 847.000 años después del final del Cretácico, los Plesiadapiformes se habían extendido y diversificado en lo que ahora es América del Norte, lo que representa aproximadamente el 25% de toda la fauna en el área de Hell Creek. Es una historia de coevolución, donde tenés plantas que están comenzando a anunciar frutos carnosos, con semillas más grandes en su interior, a los primates, lo que lo convierte en un buen bocadillo, y luego los primates pueden dispersar estas semillas a través de la defecación a medida que se mueven por los árboles. La vida en los árboles también puede haber estimulado la evolución de los primates con rasgos que están estrechamente relacionados con los monos modernos, como la capacidad de saltar y los ojos que miran hacia adelante, lo que habría ayudado a medir la distancia entre las ramas. Pero todavía falta un eslabón entre los Plesiadapiformes y los primates que evolucionaron más tarde, animales desconocidos que podrían conectar estos dos grupos. Con un poco de suerte encontraremos alguno, o encontraremos un fósil que muestra que estamos completamente equivocados. Aún quedan muchos misterios en la evolución de los primates por desentrañar, incluido dónde se originó el linaje y cómo estos trepadores de árboles parecidos a ardillas evolucionaron hasta convertirse en los grandes simios de la actualidad. Es posible que algunas de estas respuestas estén próximas. Solamente se documentaron unos 100 fósiles de Purgatorius, pero los esfuerzos de Clemens en Hell Creek produjeron 1500 dientes y fragmentos de mandíbulas adicionales que todavía no se han estudiado. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy. La historia de los primates es amplia y bastante desconocida. Hay una carpeta en el canal que habla sobre el origen de los mamíferos. Los invito a ir a buscarla y se las dejo por arriba para que ustedes puedan ir a continuar viendo algún otro vídeo sobre nuestros orígenes. Les mando un abrazo muy pero muy grande.